Aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estira Cuando lo único que pesa Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida 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 Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estira Cuando lo único que pesa Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estira Cuando lo único que pesa Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Y en la piel ya nos quedó Y en la piel ya nos quedó